Para ahí el resumen que pues es amplio, caro, un juego pues marcado realmente por la gran ofensiva y la jugada del juego pues fue el batazo de Daniel Jiménez, el cuadrangular, ¿no? Sin lugar, aquí vemos cómo arrancaban las acciones con ese tipo de situaciones, un poderío ofensivo, un ataque ofensivo por parte de ambos equipos, lo vimos con el combinado de Leones de Yucatán y el Águila de Veracruz y el enemigo siempre incómodo, la lluvia que llegó bastante fuerte, incluso con ráfagas de viento, lo veíamos ahí. Con todo este gran equipo del mantenimiento del campo del Diamante de Fuego que estaba batallando, después de aproximadamente una hora regresan las acciones y regresaron los batazos, Johnny. Exactamente, sobre todo un rally estelar, un rally de siete carreras en la tercera entrada por parte de los Diablos que en la segunda pues le daban la vuelta. Ahí vemos imágenes, amigos, batazos de Ichiro Kano, también una rola de Tony Castañeda para impulsar carrera, venía ahí una imprecisión, no tuvo un juego sencillo con los tiros, sobre todo el joven Arellano. Los Diablos pues le daban la vuelta, tomaban una ventaja de 3-2 en ese momento, pero el equipo visitante iba a recuperar con par de carreras y el juego caro se iba a poner cuatro carreras a tres. Y es que fueron innings bastante largos, como ya destacaba, lo veíamos en el tercer episodio también. Incluso el cuarto fue cuando estuvo un poquito más compacto con estos batazos bien colocados. Hay mucha participación, apostándole también a la velocidad, estos swing largos con los brazos extendidos. Mucho trabajo para jardineros también, para el cuadro, la forma que nunca bajó el ritmo de juego. Veamos ese encontronazo ahí en home que le tocó a la mole, a la TT Maciel y todo ese tipo de situaciones prácticamente respondiendo en el momento cero. Llegaba el ataque de siete grandes carreras del México en la tercera entrada. El primero de dos que tuvieron los Diablos y primero de tres que hubo en el juego. Doblete de Ichiro Kano, producciones de Maciel, también de Soto, Uninin que recabó seis imparables y siete carreras. Ahí en México, claro, parecía que ya habría camino, que iba a ser un juego bien tranquilo, pero, oh sorpresa, llegó ataque de siete, pero del equipo, de la visita. En el quinto episodio, que ahí también mostró buenos momentos a la defensiva, ese tablazo de cuatro esquinas por parte de José del Palacio, que puso sin lugar a dudas, le cambió todo el rostro al encuentro y veíamos con ese tipo de situaciones, los toques de sacrificio, los toques de pelota, jugando con mucho colmillo este béisbol. Venía una gran voltereta y Daniel Jiménez, que lógicamente conectó un imparable que empató el juego, después este batazo estelar para coronar otro ataque de siete carreras en la sexta entrada. Ahí los Diablos pues estaban dándole la vuelta, pero venía más ataque caro del equipo de Veracruz-Yucatán, que tuvieron una virtud, no rendirse en todo el juego, pelear cada turno hasta la novena entrada. Por supuesto, reconocer la forma en la que estuvieron trabajando y peleando ambas novenas con todo, hasta que ya llega, por la vida del ponche, el AUS 27. Ahí está, entonces el juego terminaba y de esta manera...